Os pido un titular. Cataluña, ¿cómo salimos de este lío, de este asunto? ¿Derecho a decidir, señor Renard, derecho a decidir sí, referéndum en Cataluña? El derecho a decidir no existe en ninguna sociedad del mundo, en ningún estado del mundo. Eso no existe. Esto es un cuento filipino. En Quebec votan, ¿eh? En Quebec votan dentro de unos límites. Y yo te digo algo más. ¿Y yo por qué no el derecho a decidir de Hospitalet? ¿Y por qué no el derecho a decidir de mi calle? Pablo Iglesias, Cataluña. Los demócratas defendemos que los problemas se escuchan, los problemas se resuelven escuchando a la gente. ¿Derecho a decidir, por supuesto? Pero también sobre una cuestión fundamental, la economía. Pero por supuesto que sí, los demócratas defendemos el derecho a decidir.